Creo que lo más reciente, los protectores, los iniciados, ¿no es cierto? Exacto, ahí vamos. Los iniciados que haces de un periodista... Periodista alcohólico, bipolar y drogadicto. Sí. Delicioso. Sí, así de... muy lindo. Suavecito. Suavecito. Sutil. Sutil, sutil. Pero su papel bastante... yo lo vi. Bastante duro para... Dijiste que es uno de los personajes que más te gusta hacer. Sí, a mí me gusta... a mí la miseria humana me gusta mucho. Como mostrarla, que salga. ¿Y dónde la sacás? La saco de los guiones y... No, no. Y de mí, de mí. ¿Sí? Sí. Ahí sobre todo, ahí nos juntamos él y yo un poco. Estábamos en una situación más o menos parecida. ¿Por qué? Porque yo me acababa de divorciar y la filmación me agarró en ese momento. En la ida de la casa, en toda esa locura. Entonces estábamos los dos muy... Él en sus rollos, Frank, digamos, en sus rollos, y yo en los míos. Fue un encuentro chévere. ¿Y podías hacer la dicotomía del personaje? Decir, bueno, ahora me toca actuar. O lo que estás intentándome decir es que se te mezclaban los tantos, los cables. No, lo que estoy tratando de decir es que yo venía en una búsqueda de cómo abordar los personajes, sobre todo los que no son tan icónicos y tan conocidos. Yo debo decir que yo me siento más cómodo en ese tipo de personajes, como si a mí me llaman a ser del Che Guevara, de Fidel Castro. Claro, ya está. Como que yo ya sé cómo es. Te metes en la caricatura del personaje. Sí, ya tengo una hoja de ruta muy clara, digamos. Cuando es un personaje de la ficción, me pierdo un poco. Y hay un talento que tú tienes que hay que compartir. Así es. Que hay que ofrecer, ¿cierto? Y entonces es como, si ya está, si ya se manifestó, si ya está ahí, casi que uno debería hacer el trabajo simplemente de no estorbar, de quitarse, de no opinar tanto. Dejar que se manifieste. Dejar que el don fluya. Fluya. Porque creo que es el ego el que interviene mucho. Al ego le preocupa mucho. El ego está todo el tiempo pensando en el premio, en el reconocimiento, en lo estoy haciendo parecido a otra cosa, pero es que este pelo se me está viendo, pero es que estoy... Hay un momento en el que uno tiene que quitarse. O sea, a eso me refiero, como que yo dije, tengo esa tristeza que él tiene, tengo el conflicto, tengo el caos, pues no voy a hacer nada, me voy a quitar. Que fluya, que nos encontremos. Lo mencionaste, conste que lo mencionaste vos, dijiste, venía de un divorcio. Digo esto, aclaro porque... Que conste. No, aclaro porque en este programa no nos metemos en temas privados ni personales. No, pero para vos, por notas que diste en la gráfica, en otros medios, especialmente en la Argentina, dijiste, para mí fue un catalizador, un punto de inflexión. Así como fue el patrón del mal, el divorcio para vos fue una manera diferente de ver la vida, ¿correcto? Sí. A partir de esa ruptura. Sí. ¿Qué es lo que te cambió? Además de lo obvio, uy, caramba, estoy divorciado. ¿Por qué te cambió la manera de ver la vida? Yo creo que el divorcio, yo creo que para renacer hay que morirse. Siempre, claro. Fue la muerte, fue morir. ¿Al amor o a la vida que tenías? La dos. Planificada. Morir al personaje que estaba interpretando. Yo no sabía que yo andaba en personaje 24-7. Pensé que solo cuando actuaba. Yo estaba en personaje todo el día, todos los días. Simulabas, actuabas. Sí. ¿Actuando? ¿No sentías? A veces lo sentía, pero estaba, sí, estaba luchando contra una cosa que no era yo. Ese no era yo. Morir a ese falso yo. ¡Uy, sí! Morir al falso yo. Uf, ya vámonos. Vamos a hacer una conferencia. Se acabó ya esto. ¿De qué más vamos a hablar? Vámonos. Morir al falso yo. Andrés Parra. Localidad es agotada. Morir al falso yo. Me encantó. Morir al falso yo. Entonces, cuando usted se muere al falso yo, pues nace. Sí. Empieza a nacer el yo real. Auténtico. Y eso toma tiempo. Igual eso toma tiempo. No es tan fácil. Porque eso significa replantearse todo lo aprendido, todo lo condicionado, todo lo que nos dijeron y creímos que era así. Encontrar la esencia es dificilísimo. Y creo que a veces toca eso, morirse. Entonces, el divorcio me mató porque además era lo que más miedo tenía yo en la vida. Yo decía, el día que eso me pase, yo soy muy sensible, siempre fui hipersensible. Mis rupturas de noviazgo eran un drama. Destruía. Él me moría en vida. Entonces, yo decía, un divorcio es la muerte. Bueno, es la muerte a sueños en común, es la muerte a recuerdos. Es la muerte, sí, es horrible. Pero, después de un tiempo digo, es muy bonito porque me divorcio y después capto y me doy cuenta, y de esto me di cuenta no hace mucho tiempo, como que finalmente el matrimonio es la decisión más acertada que pude haber tomado en la vida. Si yo no me caso, no paso por esto. Yo no maldigo mi matrimonio, ni lo veo como un error. Es una temporada necesaria. Era lo más importante que yo tenía que haber hecho. Y yo creo que el matrimonio es la escuela de las escuelas. Por lo menos a los que tenemos serios problemas para estar en pareja, el matrimonio es la, yo lo bendigo, lo agradezco y si yo tuviera que echar el tiempo para atrás, yo es que no cambio nada. Y hubo un momento donde dejaste de culpar, de culpar a la otra parte, dejaste de culpar y dijiste, esto es culpa mía en todo caso o esta es mi decisión. Y eso es morirse también, ¿ve? Morirse es pararse un día y aceptar que uno es un cabrón. Eso hay, hay que morirse. Porque la más fácil siempre es, no, esto sale una mierda porque Dante no tiene ni idea de entrevistar. Si no hubiera sido Dante, estaríamos. Dejar de señalar al otro, pero como ley de vida, todo de ahora en adelante es mi responsabilidad, es otra muerte. Porque en todo caso, bueno, poner los límites, no es el otro que tiene que cambiar. Es decir, siempre mirar para adentro y no para el otro. Yo me acuerdo que yo fui a donde el terapeuta de la época, yo he tenido como 100. ¿Has hecho mucha terapia? Perdón, parezco argentino en eso. Ese es mi lado argentino. Yo arranqué terapia a los que, cinco años. Sí. Y él me decía, podemos cambiar de esposa, de país, de salario, pero le garantizo que en un año estamos en el mismo sitio. El problema no es afuera, el problema es adentro. ¿Cuándo vamos a cambiarlo adentro? Porque yo, esposa, pues sí, salimos de este y conseguimos otra. La compramos, lo que sea, algo nos inventamos. Sí. Como una isla, yate, lo que quiera. Y le garantizo que él me decía nueve meses. En nueve meses, usted me llama. Estoy igual, estoy vuelto mierda. Pero marica, no era la esposa el problema. Es lo de adentro. Eso es, hay que morirse para entender eso. ¿Y te moriste? Yo me morí. Uy, yo me morí una delicia. Yo me morí. Y de pronto me desperté. Y ahí viene lo de lo otro que usted me va a preguntar. Y claro, entonces ya no quería triunfar en Hollywood, ya no quería nada, ya. Dije como, una cosa que usted dijo ahoritica, éramos felices y no sabíamos. ¿No nos dimos cuenta? No nos dimos cuenta. Y de pronto yo hago, ¡ah! La vida era mucho más sencilla. Tanta energía perdida en lo que le digo. Cumpliendo sueños que no son de uno. Uno no es consciente de eso. Ese es el problema. Cumpliendo la expectativa de un sistema que a uno ni le ha preguntado. Creyendo en cosas que uno oyó. Yo a alguien por ahí le oí que lo peor que podía pasar era separarse y me lo creí. Pero esa no es información mía. No era verdad. Claro. A alguien uno le oyó que para ser feliz hay que tener un millón de dólares. Es una cosa que usted oyó. O triunfar o ganarse un Oscar. O ganarse un Oscar o usted lo oyó. Y ya es suya la creencia. Y entonces yo me niego a ser feliz hasta que me gane el Oscar. Y capaz que es cultural. Y si no pasa. O es novismo. Y si no pasa. No, yo soy feliz con lo que tengo. Ver la realidad. Uy, no, me pasó de todo. Yo sí. Y a mi exesposa Diana, que tenemos una relación bella y no. La amo así, mira. Gracias. Esa es la maestra. Darse uno cuenta de eso. Que uno lo que tuvo fue una maestra. Y de pronto yo de ella también, quizá. O vendrá otro. Y será su maestro. Pero eso hay que morirse. De pronto yo. Gracias por ver el video.